Oh Hola ¿Cómo están? Soy Baby Girl Hola amigos, ¿cómo están? Aquí se les presenta su youtuber favorito Fernando Guate Y pues nada, que milagro Que estés subiendo videos, no seguido Pero sí, muy cerca de los Videos pasados Porque estoy recapacitando y los dejé tirados 3 meses y no quiero eso, así que Estoy volviendo de vuelta Y pues nada amigos El día de hoy, se nota la diferencia Real, voy a grabar la segunda parte De las 50 cosas sobre mi Así que, sin más relleno Y sin más preámbulos, vamos a comenzar Así pasa Y pues nada amigos, eh Recapacité aquellos días Y solo dije 24 cosas sobre mi, no dije las 25 Así que el día de hoy Les voy a decir 26 para no dejarlos Mal, así que Vamos a comenzar Mido más de 1.75 Para arriba, creo Aunque, creo que por ahí Mido más de 1.75 Soy Tim vas a ver que Tengo 2 sobrinos De momento Ya soy 1 Aunque no lo parezca Tengo 13 años Porque nací en el 2017 2007 Tengo 13 años Muchos me dicen que tengo 17 Y no tengo 13 Que vean Me gustan las gorras ¿Saben por qué? Soy despeinado Por eso me gustan las gorras Me gustan las pantalonetas Ahí se vio Me gustan las pantalonetas Mi comida favorita es el caldo tlalpeño Es un caldo mexicano que es tlalpeño La decepción La traición, amigo Cuando sea grande me encantaría ser arquitecto Y youtuber Mis animales favoritos son los gatos Porque no hacen nada, los gatos son bonitos Puedo hablar en jirigonza Para que veas En mi familia soy el hijo más pequeño Estoy soltero por si alguien está interesada De marcar al 101, 101, 101 Estoy soltero Ya saben Mi color favorito es el verde agua Agua, el verde agua Pero es que es el verde agua O sea, el verde pero con agua Como que si mezclaras agua con el verde Y el verde con el agua Aprendí a leer a los 6 años A la edad de este men Puedo, eh, ay no sé Es que no sé, creo que me salen Puedo imitar la voz de Edna Moda A ver si me sale ¿Qué pasa? ¿Qué quieres cariño? Puedo imitar, no sé Pero, no, mejor no lo voy a decir Porque ahí se me da cosa Así que puedo imitar a Edna Moda Y, ah, también puedo imitar a la Pantera Rosa Miren Antes, eh, yo subía a TikTok Si no me da tanta pena Le voy a mandar un video Para que lo pongan Pero Aprendí a manejar A los 8 o 9 años A manejar carro Aprendí a manejar moto El año pasado Mi sueño Es viajar a Argentina No sé por qué Pero quiero ir a Argentina Argentinos No tengo suscriptor argentino Pero igual Quiero ir allá Aunque lo crean o no Solo he ido dos veces Tres Tres veces al mar Y de esas tres veces Solo me he ido a meter una vez No es por nada Pero con 13 años Ya tengo barba Mira Y otra cosa Tengo un lunar Acá No sé si Miren Tengo barba Miren Miren Digo Este lunar Y también mi gota Mi caricatura favorita de niño Era el increíble mundo de Gumball Ese muñequito azul No sé cómo era Ese Soy diestro Es No me parece Que este chico sea muy listo Escribo Con la derecha Tengo muy fea letra Bueno Aquí se puede ver Ya lo viste Dale like Mi canción favorita Es una que dice Se llama Cha 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 Sí creo que se llama Soy guapo Lo sé Yeah Yo Hijo de su matrimonio Soy guapo Y pues nada amigos Este fue el video de hoy Si te gustó Suscríbete Dale like Activa la campanita Compártelo a tus amigos Porque ya subí la segunda parte Cumplí Y pues nada Este fue el video de hoy Espero les guste Espero les guste Venga Tapo el El escudo Este es mi sobrino Uno de tantos Dos Tengo una más El otro acaba de nacer Hace dos semanas Y pues nada Los quiero mucho Adiós Adiós Ah no Órale Si tú quisieras esta noche ir a bailar un cha 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 Adiós